El ventriloquo. Mi abuelo se llamaba Alexis. Junto con Irina, mi abuela, y sus tres hijos varones, llegó a la Argentina en el año 1925. Mi papá era el mayor de sus tres hijos y tenía en ese entonces 14 años. Vieron de un lugar muy lejano, entre el límite de Polonia y Ucrania. A mi abuelo lo decían el ruso. Era ventriloquo. Y con su inseparable muñeco Vladimir, trabajaba actuando en boliches, teatros y más adelante en el número vivo de los cines. Su éxito consistía en que su muñeco contara historias de inmigrantes, a veces cómicas, otras picarescas y algunas tan emotivas que hacían caer una lágrima. Vladimir atrapaba mucho la atención del público, ya que el muñeco parecía conocer las circunstancias y todas las situaciones por las que habían atravesado gran cantidad de inmigrantes para llegar a esta tierra. Mi abuelo logró tener muchos amigos que lo admiraban por el talento que tenía en su reconocido trabajo, con su inseparable muñeco Vladimir. Con el apoyo de mi abuela, que fabricaba sombreros, lograron establecerse en este país y mantener una hermosa familia. A su amigo Aldo, le decían el sano, era carpintero. María, su esposa, era cofoturera y trabajaba con mi abuela. Jesús y Manuela llegaron del norte de la península ibérica, así que eran el Vasco y la Gallega. Tenían un almacén donde se podía comprar el fiado y la deuda se anotaba en una libreta. Aquí eran estas familias inmigrantes que llegaron a esta tierra hace muchos años. Trabajaron con esfuerzo, educaron a sus hijos sobre base fundamental del respeto, formaron familias y amistades indisoluibles. El 4 de septiembre se conmemora el Día de los Inmigrantes. Cada año nosotros concurrimos al salón de un club donde realizamos festejos y espectáculos tradicionales de distintos países, rememorando nuestras raíces. Ana, la nieta de la Gallega, siempre se anima a cantar coplas que le enseñara su abuela. Aunque no soy ventriloquo, este año se me ocurrió llevar a Vladimir, el muñeco de mi abuelo, que conservo y amo, y que para mí tiene un pedazo del corazón del ruso. Con mucho entusiasmo, mis nietos me ayudaron a armar un universo. Norma, mi mujer, me ayudó a estudiarlo y practicarlo. Todos estaban expectantes esperando mi actuación. Pero cuando llegó el momento, me puse tan nervioso que me olvidé por completo lo que tenía que decir. Me quedé mudo, asustado. Miré a Vladimir y le pregunté cómo hacía el ruso para enfrentar al público. Nos miramos un rato. Yo no sabía qué hacer. Pero una voz interior comienzó a hablar por la boca del muñeco. Soy Vladimir, hijo del ruso. Tenía un hermano, muñeco como yo, que se llamaba Lipez. Pero se perdió en un lugar muy frío y remoto. Cuánto lloró el ruso por mi hermano, pero nunca lo contó. Cuántas cosas no contó. Me acuerdo del Tano, le decíamos Don Pupo, porque hablaba siempre de los deipupe siciliano. El vasco le rezaba a San Saturnino y nos contaba su historia. Terminamos todo haciéndonos devotos de él. Manuela cantaba coplas y recitaba machado, mientras Irina y María me pinchaban la cabeza probándome los sombreros para mis actuaciones. En cuanto al ruso, era un ser inobjetable, maravilloso, especial. Nunca más pudo volver a su país natal, pero siempre lo acompañó el recuerdo de su infancia y de sus ancestros. Las pérdidas las fue superando, trabajando en este amado suelo que Dios le había dado. Y como soy un muñeco, que de su mano también llegó a esta bendita tierra, donde encontramos tantos amigos inmigrantes, solo puedo abrir mi boca para pormenorizar tristezas, alegrías, dolores y anécdotas de historias de inmigrantes. Este cuento obtuvo mención de honor en el concurso Historia de Inmigrantes, otorgado por el Club de Leones, Buenos Aires y Mier.